Hola amigos, en este nuevo top veremos los 10 animales más extraños del mundo, desde un lagarto con muy mal aspecto hasta la combinación de un pato castor muy famoso, sin más que decir, comencemos. Número 10. Clamidosaurio de King. Esta especie de dinosaurio miniatura habita solo en Nueva Guinea y el norte de Australia y lógicamente llama la atención por estas membranas que rodean su cuello y que despliega para mostrarse más amenazante y para ligar con las hembras. Puede moverse a una velocidad considerable, es muy hábil para cazar insectos y mide unos 90 centímetros. Además, destaca su ritual de cortejo, muy elaborado y en que se estudia un posible tipo de comunicación por el cual emiten silbidos y bailan alrededor de la hembra. Número 9. Ciervo de agua chino. Efectivamente, es un ciervo con colmillos. También conocido como venado acuático chino, esta especie de ciervo cuenta con dos subespecies. Vive en la parte inferior de la cuenca de Yance, entre China y Corea, aunque también se ha introducido en Francia y Reino Unido. Son pequeños en comparación con otros ciervos y no tienen astas, pero sus caninos se han desarrollado de una forma muy amplia, como puedes observar. Estos le sirven para limpiar mejor las cañas y hortalizas que forman la base de su alimento. Número 8. Anjolote. Este raro anfibio mexicano sigue estando en peligro de extinción y el que muchos los utilicen como mascotas no es gran noticia para ellos, pero sin lugar a duda debían estar en este top, aunque ya sean conocidos. Hay que recordar que los anjolotes se encuentran en peligro crítico de extinción por la contaminación de las aguas en las que viven. Son animales que cuentan con una cualidad única conocida como neutenia y es que los individuos adultos conservan muchos rasgos de los alevines, como si se quedaran congelados en una eterna juventud aparentemente. Número 7. Pichiciego menor. El pichiciego menor o pichiciego pampeano es un mamífero emparentado con los armadillos que seguramente conozcan los argentinos, ya que viven especialmente en el área de Mendoza, donde está declarado monumento natural. Es tan raro que hay muy pocos datos para saber su conservación y estado actual. Con su armadura rosada se alimenta de larvas y hormigas cavando túneles. Mide muy poco, unos 10 centímetros sin contar la cola y aunque como decimos sabe poco de su población, está declarado desde hace décadas como una especie en peligro. Número 6. Los antílopes saiga. Supone una especie única dentro de la subfamilia en los que están encuadrados los antílopes y gacelas, sus parientes más cercanos. Los saiga, cuyo rostro y cuernos parecen sacados de un animal de Star Wars, viven en Mongolia, China, Kazajistán, algunas zonas de Rusia y Uzbekistán. Se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva por sus cuernos. Hay que tener en cuenta que no son animales adaptados al clima frío y seco y que desde el siglo 18 han ido limitando su extensión de manera brusca. Sin ir más lejos, en esta época aún habitan en algunas zonas de Polonia y Ucrania. Número 5. Tapir de Bair. Con el espectro de un extraño cruce entre un cerdo, un burro y un rinoceronte, este mamífero del tamaño de una vaca pequeña es una especie endémica amenazada en América Central y del Sur. Sus similitudes no son casualidad ya que pertenecen al mismo orden de los caballos y los rinocerontes, los cuales son además de las otras especies de tapires, sus parientes vivos más cercanos. En Belice se le llama también vaca de montaña, donde es el animal nacional del país. El tapir de Bair es más activo durante la noche, pero se ve con frecuencia durante el día. Además de en este pequeño país se puede encontrar al sur de México, Honduras, Nicaragua, Panamá y remotamente en Colombia. Puede superar los 280 kilos de peso, los dos metros de largo y el metro de altura, lo que lo hace el tapir más pesado solo por debajo del oriental. Número 4. El tenrec rayado de tierras bajas. Los tenrecidos son una familia de mamíferos que están compuesta por 30 especies, las cuales son endémicas de Madagascar, isla con una fauna propia impresionante. Todos ellos se caracterizan por estar ligados a las musarañas y zarigüeyas, pero con un cuerpo muy pequeño en proporción a sus largos hocicos. En concreto, este tenrec rayado destaca por sus púas y sus colores y sobre todo porque es el único mamífero que causa la estridulación para crear sonidos con el que ahuyenta a sus presas. ¿Qué es la estridulación? te estarás preguntando, pues es el mismo mecanismo que utilizan los grillos en sus habituales cantos, frotando parte de su cuerpo para producir ruidos. Número 3. El marjor. Esta enorme cabra se destaca por su cornamenta extravagante. Es el animal nacional de Pakistán, país en el que vive junto con Afganistán, India y Uzbekistán, siempre a las alturas elevadas. Aunque en antaño habitaba la zona en grandes manadas, la caza tanto legal como furtiva ha hecho que sus poblaciones se fragmenten. Su cornamenta se puede llegar a medir más de metro y medio para una altura conjunta que supera los dos metros. Ha sido durante años muy codiciado por cazadores y que como supuesto remedio medicinal de creencias absurdas. Número 2. Pangolín. Los pangolines son los animales más traficados del mundo. Existen ocho especies, la cual la más amenazada en peligro crítico es el pangolín chino. Miden de los 40 centímetros al casi metro y medio que puede alcanzar los pangolines gigantes de África. Este animal destaca por su hermosa armadura que le permite envolverse para protegerse de sus depredadores. Por desgracia es cazado por las creencias sin bases científicas que aluden a sus escamas, un componente mágico y su carne, la cual se paga a precio muy alto en el mercado negro. Número 1. Ornitorrinco. Un clásico en cualquier lista de los animales extraordinarios. La primera vez que se describió el ornitorrinco, los investigadores pensaron que era un invento creado a partir de otros animales disecados. Debido a su extraña apariencia parecía una especie de Frankenstein, pero no. Existe y por supuesto está ubicado en Australia. Además de ser uno de los dos únicos tipos de mamíferos que ponen huevos, este pato nutria cuenta con unos espolones que tienen veneno para defenderse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like, comenten. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación de todos nuestros vídeos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación de todos los